Muy bien, ahí estamos jóvenes ¿Verdad? Compartir pantalla Ahí está Entonces, entramos a Access Base de datos del escritorio en blanco Damos un clic Y vamos a darle factura 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 Formulario Formulario cuarto vaco, digamos El grado que ustedes tengan, ¿Verdad? Vamos a poner Factura formulario cuarto vaco ¿Verdad? Entonces le vamos a dar crear Y vamos a hacer un formulario en blanco Para Ok, acá vamos a darle clic en crear En la pestaña crear Y vamos a ir netamente a lo que es Formulario en blanco Aquí en esta opción Le damos un clic Suavecito Y vamos a darle clic derecho Vista Vista diseño Vamos a dar un clic derecho Y guardar Vamos a ponerle una vez factura ¿Verdad? Factura Y le vamos a aceptar El pdf Se encuentra acá Este es el pdf Que les envié No sé si lo miran ahí Déjenme ver O sea Cuesta que cargue un poco Entonces Cuesta que cargue Pero aquí lo vamos a hacer Un poquito más amplio Ahí está Vamos a dar un poquito menos De amplitud Ok Vamos a ponerlo aquí La mitad de la pantalla Para que No haya problema Ok 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 Entonces Este es el ejercicio ¿Verdad? Hacer un formulario Y pues aquí tenemos Nuestro archivo de access Y vamos a colocarlo A la mitad Vamos a cerrar esta Y Vamos a hacer un poquito más Hacia la izquierda Todos los objetos Y pues ya Empezamos a hacer el ejercicio Aquí en diseño Le vamos a dar un clic ¿Verdad? Y Vamos a darle los controles Y la etiqueta Y aquí pues vamos a Colocar ya Empresa La La buena La buena La buena nueva La buena Nueva Bueno entonces Consecuentemente Le vamos a dar un Un clic Acá En En la etiqueta Vamos a formato Pues vamos a darle Un tamaño adecuado Por ejemplo Un ¿Qué? Treinta y seis O menos O un veintiocho ¿Verdad? Esto lo alargamos Un poquito Esto Hacia la izquierda Hacia la derecha La etiqueta Del nodo central Y pues Vamos a colocarle Fondo De una vez Aquí vamos a poner Un fondo Por ejemplo Un color negro Si quisiéramos Ahí el color Que ustedes elijan Le vamos a dar Un clic acá Y vamos a darle Más colores Estándar Y un fluorescente Verde, fluorescente Y negrita Bueno entonces Ahí está Nuestro diseño Ahora pues Lo que seguiría Ya no son etiquetas Sino son Cuadros de texto Que son todos Estos de acá Porque hay que ingresar La información Entonces Vamos a darle Diseño siempre Vamos a controles Y aquí Está el cuadro De texto Le vamos a dar Un clic En cada uno De estos Recuérdense Acá Vamos a ingresarle Nombre del cliente Nombre Vamos a borrar Todo esto Nombre del cliente Ok Le vamos a dar Un clic Sostenido Hacia acá Y para esto Creo que necesitamos Cuadrícula Clic derecho Vamos a agresar Cuadrícula Porque necesitamos Ver hacia dónde Colocamos cada cosita Ahora Vamos a colocar aquí Para que agarre La posición exacta Verdad Y acá Por ejemplo Vamos a ver acá Perdón Lo tenemos que agarrar Siempre del nodo Que está aquí arribita El cuadrito Bueno Por ejemplo Ahí Ahora Need del cliente Vamos a controles Y acá Y vamos a colocar Need del cliente Y aquí Pues adentro Le vamos a poner Need Del cliente Dos puntos Verdad Ahora un clic Afuera Ahora Lo llevamos Del nodo Del nodo Superior izquierdo También acá Del nodo Superior izquierdo Y lo colocamos En la posición Que Para que encaje Verdad Para que vaya Haciendo todo Con el mismo tamaño Y todo Ahora Entonces Producto También vamos a colocar Producto Y aquí Colocamos ya El producto Producto Muy bien Le vamos a dar un clic Perdón Aquí clic sostenido En este nodo Izquierdo Superior También este clic Izquierdo Superior Y ahí vamos viendo Si realmente encaja Ya la línea Nos ayuda Verdad La cuadrícula Pues nos está ayudando Porque le dimos Un clic derecho Recuérdense Aquí se le quita La cuadrícula Y aquí se le coloca Un clic derecho Cuadrícula Entonces eso nos va a ayudar Un clic derecho Entonces eso nos va a ayudar un montón Verdad En el sentido De que Para que esto Este bien derechito Después le podemos acortar Hacia acá Utilizar algún margen Ya específico Un largo Perdón Específico Así 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 por ejemplo Acá Podemos Hacerlo así Miren Ya todo va encajando Casi perfectamente Bueno aquí controles Un cuadro de texto Y vamos a formar el otro Que es eh Producto precio Ahora Entonces Precio Dos puntos Y netamente Vamos a jalarlo Del nodo Izquierdo Superior Colocándolo Acá El nodo Izquierdo Superior Y colocándola Hacia arribita Hacia arriba Un poquito Ok Ahí está Ok Ya vamos mejor ¿Verdad? Entonces ahora Nuevamente Cuadro de texto Y hacemos Un cuadro de texto Y aquí le ponemos Cantidad Después del precio Va la cantidad Recuerde Que ya estamos Trabajando Más que todo Formulario ¿Verdad? Ya no tanto Las tablas Sino que Un formulario Y aquí pues Se puede hacer Todo tipo De situaciones ¿Verdad? Se puede Programar Y todo Es como Un editor De Visual Basic ¿Verdad? Entonces Vamos a colocarle Su total Su total Todo esto Tiene Tiene Diferente Programación ¿Verdad? No solamente Se basa en una Programación Sino que hay Distintas Esto es lo bonito De esto Porque se puede Se puede programar Algo sencillo Como algo Complicado ¿Verdad? Hacerlo Sencillo Entonces Acá Vamos a dar un clic En el nodo Izquierdo Y lo damos Aquí Y Hacer acá Bueno Entonces Ya solo Nos falta Una Que es El total Hacemos Acá Y colocamos Aquí El total ¿Verdad? Total Y Lo vamos Colocando En posición Y esto Del nodo Pues Lo llevamos Al lado Izquierdo Bueno Entonces Acá Pues Solo Seleccionamos Todos los Text ¿Verdad? Y le vamos A cambiar De color En formato Y le ponemos Aquí El tamaño Requerido Y aquí En las cajas De texto Ah Perdón Aquí Si quieren Lo podemos Hacer El mismo Tamaño De todos Estos O si no A cortarlo ¿Verdad? Depende De cómo Quiera Trabajarle Aquí O vamos A cortar Para que aquí Pongamos Los botones ¿Verdad? Vamos a cortar Mejor un poquito Esto de acá Para que aquí Pongamos Los botoncitos Aquí Se corta Del nodo El que está En medio El nodo De en medio Se corta Ahí miren Facilito Ahí Se va cortando Solo que con paciencia ¿Verdad? Porque Esta situación Requiere Mucha paciencia Ahí está Entonces ya lo tenemos Todo esto Podemos seleccionarlo Todo y Jalarlo así Un poquito Más acá Si quisiéramos Y aquí Pues colocamos Los botones ¿Qué botones Vamos a colocar? Aceptar Y borrar Entonces Regresamos Netamente A diseño Damos Controles Y aquí El botón Recuerdense Que ese Tiene que estar Desactivado Sin el asistente ¿Verdad? Sin el asistente Quiero decir Que no esté Con el marquito Aquí color rojo Lo desactivan Dándole clic Aquí mismo Entonces aquí Solo le ponemos Aceptar Aceptar Y Hacemos otro Botoncito Del mismo tamaño Tratamos de hacerlo Del mismo tamaño Y le ponemos Borrar Borrar Entonces Acá Pues ya Solo estiramos Un poquito Seleccionamos Y le damos Formato Le damos El mismo color Negro Por ejemplo Negro Fuerte Y aquí Las letras De color Y el borde ¿Verdad? Todo lo que es el borde Está en formato De controles El contorno Vamos a poner Aquí un verde Y le vamos a poner Un grosor Ok Ya está Ahora Vamos a darle Seleccionando Los dos botones Y dándole El efecto Aquí un formato De controles Aquí dice Efecto De forma Y aquí Le vamos a dar El bisel Que necesitamos Ahí depende Cual Que ramos ¿Verdad? Yo le puse Este Ok Acá pues Le damos Clic derecho Y le quitamos La cuadrícula Entonces Entonces Ya nos queda Así De esta forma Seleccionamos Todo esto De acá Y le damos Un clic Sostenido Llevándolo Hacia acá ¿Verdad? Entonces Ahí está Miren Ya queda un poquito Mejor con márgenes Damos un clic Sostenido Y le Ay Perdón Vamos a ver Contro Z Vamos a dar Aquí un poquito Hacia la izquierda ¿Verdad? Para que no se mire Todo junto Ah Pero se corrió esto Se corren Todo ¿Verdad? Sería uno por uno Pero quiere paciencia Bueno Entonces Aquí Entonces Hacemos un poquito Más allá Esto ¿Verdad? Sencilla No es nada Complicado Entonces Acá Un poquito Más para acá A la manera Que esté Casi del mismo Tamaño Tratemos De que sean Del mismo Tamaño Los botones Consideramos Que ahí está Mejor Ahora Pues aquí Adentro Le podemos Colocar En En Otro color ¿Verdad? O los bordes O como ustedes Deseen Aquí Le vamos a Colocar Por ejemplo Color negro Y Otro color Puede ser Que sea Este oro ¿Verdad? Aquí Adentro Negrita Y este Por ejemplo Vamos a ver El contorno De este Si le podemos Hacer un contorno Así sencillito De línea Si agarra Ahí ¿Verdad? Darle un Ah pero Aquí Uno por uno Mejor Presionando la tecla Control Ya solo le caemos Aquí Al color Y al grosor ¿Verdad? No No se Defectó O sea El contorno El grosor Este Seleccionado Y el contorno Es este Ahí está Miren Entonces ya Ya se mira mejor ¿Verdad? También a este Le podemos Colocar ¿Verdad? Su Grosor Por ejemplo Este de acá Y No lo hizo Vamos a ver acá Contorno Color Y grosor No lo quiere hacer Vamos a ver El contorno El grosor Y este de aquí Por ejemplo No lo quiere hacer El contorno Este Primeramente el color Después el contorno Aquí Ahí está Ahí sí lo hizo Siempre hay que insistir Si no se No se realiza El color Primero Y el grosor Que es este Aquí Ahí está Entonces ya tenemos Realmente Nuestro formulario Solo sería Programarlo ¿Verdad? Colocarle Primeramente Nombre A estos A estas cajas De texto Que están acá Y Poderlo Vamos a colocarle Nombre A cada uno De las Cajas Primeramente Vamos a comenzar Con el Botón Y vamos a ir En diseño Y vamos a ir Abajo propiedades Hoja de propiedades Le damos un clic En este Y le vamos En otras Le vamos a cambiar Y le vamos A poner Nombre Vamos a colocarle Nombre Aquí Nombre Need Aquí Need Esto le vamos A colocar Producto Producto Y esto Vamos a colocar Precio Precio Y este Cantidad Cantidad Y este Subtotal Subtotal Y este Vamos a colocar IVA IVA Y el otro Vamos a colocar Total ¿Verdad? Sencillito Total Y vamos A programar Estos botones Que En otras Aquí va a ser Aceptar Aceptar Botón Aceptar Y botón Borrar ¿Verdad? Borrar A cuando ya nos Ingresemos acá A poder programar Botón borrar Por ejemplo Eh Damos eventos Los tres puntitos Y generador De código Y entonces Todos los nombres Que tenemos Aquí miren Y aparece Private Sub Borrar Aquí es donde Vamos a programar ¿Qué vamos a programar? Nombre Va a ser igual Punto Value Va a ser igual A Comillas Nombre Need Punto Value Igual Comillas Eh Producto Punto Value Igual Comillas Ahí lo que estamos Haciendo es que Borrando Cada una de las cajas ¿Verdad? Eh Precio Punto Value ¿Verdad? Podemos Trabajarlo con variables O con el nombre O con el nombre de la caja En este caso Lo estamos trabajando Con el nombre de la caja No estamos utilizando Variables En sí ¿Verdad? El tema de variables Es bastante Bastante especial Porque se utiliza En toda la programación A cualquiera de ustedes El lenguaje de programación Que ustedes se introduzcan Van a utilizar variables En casi todo ¿Verdad? Porque hay unos que Estoy dando cuenta Que ya no se está Utilizando variables En algunos La programación Es otra ¿Verdad? Pero Comúnmente Es así Bueno Cerrar Y le vamos a dar Clic derecho Y vista de formulario Por ejemplo Si tuviéramos aquí Datos ¿Verdad? Por ejemplo Tuviéramos datos Acá Al darle clic En borrar Automáticamente borra ¿Verdad? Pero si yo quisiera Que apareciera aquí Blinkeando Aquí en este Donde dice Nombre del client ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno Ir a Botón borrar Eventos Los tres puntitos Y colocarle aquí Donde dice Nombre Punto Set focus El set focus Lo que hace es que aparece El cursor nuevamente Palpitando En donde 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 se lo asignemos En este caso Fue nombre Ahí miren Si pusiéramos datos Acá Y si le damos Borrar Automáticamente Borra todo Y queda ahí Palpitando El cursor Si se Debe entender Bueno Entonces Clic derecho Y vista S Bueno Vamos a pararlo ahí Jovenazos Porque Ahí estamos Vamos a pararlo ahí Bien Bien